Música 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 A gente se abençoe A gente se abençoe Música De esas paredes tú a mí, alma y corazón y poco a decir Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, canto mi mar Porque no lo da, el que me quiera, yo no lo he querido, donde nací Porque es el paraíso que Dios bendijo, vida nació